En nuestra noche dedicada al cine español les ofrecemos hoy del amor y de la muerte, una película dirigida por Antonio Jiménez Rico y que nos cuenta una dramática historia de amor, odio y venganza situada en la Edad Media. En su reparto figuran entre otros La Polaca, Pedro Mairi Sánchez, Antonio Ferrandis y Simón Andreu. Estos dos últimos actores, al igual que el director del film Antonio Jiménez Rico, ya estuvieron aquí en nuestro programa. El principal personaje femenino está interpretado por Amparo Muñoz, una de las actrices más bellas y personales de nuestro cine. Una mujer cuya belleza devalió ser coronada Miss Universo en 1975 y ella es nuestra invitada especial en cita con el cine español. Amparo, bienvenida. Hola, Isabel. ¿Qué hay? ¿Por qué te ríes? No, porque te agradezco que hayas dicho Miss Universo del 74, porque a veces me presentan como Miss Universo y no dicen del año, entonces a mí me da mucho... Te desagradezco que hayas dicho del 74 al 75. Eso es, ¿no? Es la fecha exacta. Bien. Pero vamos a hablar primero de cine. Claro. Y por supuesto que de la película que vamos a ver esta noche. ¿Tú cómo valoras del amor y de la muerte dentro de toda tu filmografía? Pues para mí fue una película bastante importante porque Jiménez Rico me pareció un director y en aquel momento ya lo era. Un director bastante bueno y bastante prestigioso. Por otra parte, fue un momento de mi vida en el cual tenía necesidad de hacer una película un poco más seria de la que llevaba haciendo porque realmente me ofrecían películas un poco, pues, bueno, con ninguna profundidad, digamos, ¿no? Con ningún nivel de interpretación. No me pedían que interpretara, sino más bien era un poco el que apareciese en la imagen, en el nombre, etcétera, ¿no? Y en esta película, bueno, pues, Antonio me exigía que, como a todos los demás, que de hecho la polaca se llevó un pleno de interpretación, o sea, que no exigía que estudiáramos bien la película y yo eso lo agradecí muchísimo. El guión era muy bonito, muy fuerte y entonces fue muy agradable de interpretar. Oye, y aunque la acción, como ya hemos dicho, la acción de la película sucede en la Edad Media, ¿tú crees que las pasiones que refleja la historia, bueno, pues, son eternas? Yo creo que nada es eterno, para nada. De todas formas, las pasiones siempre existen y en cada época, pues, existen de una determinada manera y se viven de una determinada manera. O sea, de eso estoy convencida. Pero nada es eterno, todo es efímero. Amparo, si te parece, vamos a ver ya mismo la película que protagonizas, del amor y de la muerte, y luego seguiremos charlando contigo. Muy bien, estupendo. Continúa en cita con el cine español Amparo Muñoz, protagonista del amor y de la muerte, la película que acabamos de ofrecerles. Amparo, como hemos visto, bueno, pues, esta película contiene una gran dosis de violencia. Tú me pareces que hacía referencia a eso al principio. Para ti como actriz es difícil interpretar, pues, situaciones, no sé, tan extremas como la que se vive en del amor y de la muerte, el personaje que tú haces, Elena, pues, tiene una escena tremenda, de una violación del hijo del Señor. Para ti eso es difícil. No, yo creo que al principio, a priori, cuando lo lees, cuando incluso estás a punto de rodarla, estás asustada un poco, ¿no? Sí. Porque nunca sabes cómo va a reaccionar tampoco el otro actor o tal, ¿no? Y son de secuencias difíciles de rodar, sobre todo también por cámara y luces y todo eso. No se va a tener, depende de ti. Claro. Depende también mucho de la cámara que te pueda seguir, etcétera, ¿no? La dificultad yo creo que está más ahí que el hecho de interpretarla, porque una vez que te metes a hacerlo, o sea, que ya lo estás haciendo, incluso lo agradeces, ¿no? Porque son secuencias fuertes que de alguna manera, pues, dices todo lo que quieres decir, ¿no? De una manera u otra, ¿no? Siendo a través de la violencia o siendo a través del grito, siendo a través de... O sea, que no, yo no creo que sea nada difícil, ¿no? Bien, al hablar de Amparo Muñoz, bueno, pues, es inevitable hacer referencia a un hecho que yo me imagino que marcó tu vida. Lo decíamos en la presentación, bueno, tú fuiste la única española que consiguió el título de Miss Universo y yo creo que tú has comentado varias veces que no guardas un buen recuerdo de la época de Miss Universo. Y yo pienso que sí, que realmente fue un acontecimiento que marcó tu vida, ¿no? No, no, eso sin duda y me marcará, yo creo que para siempre, que eso está marcada y eso jamás me lo podré quitar de encima. Pero me marcó mal, quiero decir, si yo ya estaba en el cine... Estaba empezando a hacer cine y me gustaba, quería seguir en ello y eso me cortó toda la... Pues me cortó todo aquí en España y por otra parte no me gustaba nada ir por el mundo de guapa y con la banda puesta y la corona y tal, ¿no? Y hacer la función que tiene que hacer una Miss, ¿no? Es que a mí me gustaba nada porque todo lo que es sonrisa, tú sonríes, di esto, di aquello, vístete así, vístete asado y nada más, eres como una muñequita, ¿no? Entonces yo tenía grandes broncas con... Tuve grandes broncas con los organizadores de Miss Universo porque... Pues quería ser un poco yo. Y no te dejan, ¿no? No te dejan para nada. Un lugar paradisíaco donde usted saboreará el lujo de vivir de una manera apasionadamente nueva. Vida conyugal sana en Los Ángeles de San Rafael. Tú habías debutado antes de ser nombrada Miss Universo con una película de Roberto Bodegas, Vida conyugal sana. Sí, especialmente. Y entonces, ¿cómo surgió esa primera oportunidad? Pues mira, conocí al productora de Vildos y me ofreció un pequeñito papel que hacía de modelo. Y... Pero es que enseguida, casi ni al mes llegó, que de repente me vieron en el aeropuerto un productor y me llamaron para hacer Claras el Precio, que fue mi segunda película con Vicente Aranda. Yo pienso que es a partir de Tocata y Fuga de Lolita, ¿no? Cuando ya el público, la crítica, bueno, pues ya empieza a conocer a Amparo Muñoz como actriz, ¿no? Y yo no sé en ese momento qué significaría para ti realmente el cine. Para mí fue muy fuerte, no me lo esperaba para nada. Fue rico de taquilla y la gente a partir de ahí me empezaron... Bueno, es que justo cuando se estrenó esa película y empezó a tener esa importancia que la película tuvo en su momento, fue cuando yo me tuve que marchar al concurso de Mesa Universo. O sea, que ahí me cortaron en todo, ¿no? Pero, ¿por qué va a estar mal, hombre? Déjame que le diga a papá que voy a vivir fuera de casa, cuando lo sepa. Entonces no tendré la sensación de... Ya sé que es absurdo, Nicolai, compréndelo. Ten un poco de paciencia. Y ahora hablando de la película Clara es el precio, que estaba dirigida por Vicente Aranda, bueno, pues ahí abordas un personaje dramático que yo no sé si... Este personaje tiene mucho que ver contigo, que tiene cosas parecidas a las que tú sientes, ¿no? Porque hablamos de esa manipulación, ¿no? No, es un personaje muy fuerte, con sensaciones muy fuertes y con experiencias muy fuertes, ¿no? Y entonces ese personaje quizás yo lo hubiese tenido que interpretar mejor, lo hubiese hecho muchísimo mejor, pues a los 28 años, a los 30, ¿sabes? Si no, a los 19, cuando... Pues en aquel momento yo no pensaba que no un hijo, no me tenía que ganar la vida de cualquier manera, porque no sé qué, yo no tenía problemas matrimoniales, no lo había sufrido. Quiero decir que no tenía experiencias vividas, que la película, el personaje de esa película, pues me lleva a representarlo, ¿no? ¿Dónde está Whisky, Jorge? Por favor, pon atención. Mira, te va a interesar. ¡Quítala eso! ¡Quítala! ¡Basta! No te muevas de ahí. ¡Basta! Es perfecto. ¡Basta ya! Sigue ahí. Precioso. El guión que me encantó, que era muy bonito, la gente con la que trabajaba, los actores y tal, ¿no? Y... Pero realmente era un personaje para una persona más experimentada, ¿no? Con más edad o con más vivencias hasta ese momento. ¿Y tú piensas que estabas en aquella época preparada para la fama? No, yo estaba preparada, digamos, para lo que en un momento decidí hacer, que era hacer cine. Yo me presentaba un curso de mi... y vuelvo a lo de atrás un poco, pero es para que... para responderte a la pregunta, ¿no? Me presentaba un curso de mis costas del sol pensando que era un... pues un... un... un concurso, pues local, que se quedaba ahí, de en Málaga, de en Policito, y que eso no iba más, ¿no? Lo único que me encantaba era que eran cuatro días en Lanzarote. Yo pensé que eran cuatro días que te pagabas en Lanzarote, lo cual me... porque lo que más me gustaba era viajar. Pero resulta que esos cuatro días eran para lo de Miss España. Entonces, de Miss España, Miss Europa, Miss Europa, Miss Universo, que todo fue rodado, ¿no? Conocí el mundo del cine, me fascinó. Siempre me había abusado como espectadora. Nunca pensé que pudiera un día hacer cine porque estaba muy lejos de... pues de mí, de lo que yo hacía, de lo que yo era, del ámbito donde yo me movía. Pero si tuve la oportunidad y lo elegí, para eso sí estaba preparada. O por lo menos quería prepararme y estaba en disposición de ella. Desde luego para lo otro no. Federica, espera. Tengo que salir. ¿Va a sus rezos? Sí, hija, siempre hay que rezar por algo. Hasta para poder vivir. En cuanto anochezca, que Sergio se vaya. Sí, señora. Ámparo, acabamos de verte en una escena de la película Volvoreta, que por cierto, la podrán ver todos nuestros espectadores de la emisión internacional de Televisión Española el próximo domingo por la tarde. En esa primera etapa de tu carrera, ¿tú crees que los productores, bueno, pues te contrataban solo, bueno, pues por tu físico? Absolutamente. Y por mi nombre, claro. Claro, claro, porque era un reclamo. Sí. Sí, sí. Bueno, un poquito triste, pero luego has demostrado... Sí, pero eso vino también por lo de Miss Universo, porque fíjate que en Clara no es un reclamo. No hubiera sido una buena película, en Tocata tampoco, y sin embargo el hecho de haber salido Miss Universo y todo lo que eso conlleva, pues llegó también a que... Solo veía en tu físico a la hora de contratarte. Y yo me imagino que a lo largo de tu carrera, bueno, pues ha habido muchas personas, bueno, pues a lo mejor gente normal, pero también, por supuesto, directores, productores, actores que te han ayudado, pues, a forjarte como actriz. ¿Tú recuerdas a algunos así en concreto? Sí, no, especialmente a Elías, a Elías Queregeta, que en un momento de mi vida que yo no quería hacer cine por inseguridad, pues para ser una época en la que realmente me sentía mal, me sentía insegura, me quería ir fuera de España a vivir y tal, ¿no? Y Elías me decía que para nada, que era una actriz, tal, él confiaba mucho en mí como actriz. No tienes vergüenza. Natalia, tienes razón mamá, ese traje es una indecencia y no puedes dar un disgusto hacia la abuela. ¡Quítate ese vestido! No tienes vergüenza. ¿Qué hago con ese padre que tenéis? ¿Cómo vais a salir? Sois todos unos hipócritas. Y tú, mamá, sabes perfectamente que este vestido es tuyo. Te lo regaló papá. Cállate o no respondo de mí, ¿eh? Eres una vieja estúpida. ¿Tú te das cuenta de lo que haces? ¿Yo? Y imagínate que esto es mío. Y también la casa y todo lo demás. Y que tú llegas. Yo te doy un beso como de pasada y pongo en marcha este aparato. Yo estoy ahí, agastapada y esperando a ver qué dices. A ver cuando me das la oportunidad de preguntar y preguntar. ¿Yo hago eso? Sí. ¿También contigo? Ajá. O sea que solo quiero hacerte preguntas. También algo más. ¿Qué más? ¿Por qué tengo que decirlo yo? Has hecho películas en México, Las Siete Cucas. Y yo no sé si a lo mejor ya te planteaste a partir de ahí el hacer una carrera internacional y que nos contases también cómo fue esta experiencia en México. Fue circunstancial, ¿eh? De repente llegué a México a hacer una coproducción y decidí quedarme allí porque me parecía un país increíble. Sí. Y entonces me quedé a visitar y me quedé a visitar y me quedé a visitar el país a conocerla. Estuve ocho años, digo ocho años, ocho meses viajando por todo México. Sí. Y por fin, pues como ya había ido a hacer una coproducción, pues me llamaron para seguir trabajando en México. Y como vivía en México, pues me quedé y empecé a hacer cine. Y bueno, quiero decir que no fue un planteamiento para empezar una carrera fuera de España ni nada de eso. Yo siempre estaba encantada con hacer mi carrera en mi país. No quiero atender a gente como vosotras en mi carnicería. No te estoy pidiendo que me regales nada. Pura la puridad. Pero si todos supieran las cosas que haces con... ¡Cállate! O me sirves lo que quiero. O le digo a todo el mundo las cartas que le he llevado a tu querida Julita. Estaba viendo cómo se ha quedado el jardín. Está mucho mejor, ¿eh? Aurora es una buena jardinera. Arregló todo el jardín. ¿Conocés el cobertizo? Pues no. Aurora instaló allí su taller. Pero ya se acabó todo el quilombo. Ahora hay que divertirse, disfrutarlo. El sábado vamos a hacer una pequeña fiesta. ¿Por qué no venís? ¿Yo? Bueno, no sé si podré. Bueno, pensátelo. ¿Tenéis algo para mí? Digo, digo de correos. Ah, no. Hoy no hay nada. El sábado, entonces. En los años 80 consigues algunas de tus mejores interpretaciones con títulos como La reina del mate o Lulú de noche. ¿A ti qué te aportaron esos dos personajes? Bueno, trabajar con... Dedicatoria, trabajar con Jaime, que después he repetido la experiencia varias veces, fue... Bueno, y aunque lo olvide hacer, siempre sería maravilloso. Trabajar con Jaime es una delicia. Y luego lo que hace está muy bien, además. Quiero decirte que no solamente es la cotidianidad del rodaje, sino que luego ves el resultado y es increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí supuso, después de mucha lucha, ¿no? Y de mucho tiempo de estar sin trabajar por no hacer determinado cine, por no desnudarme, por no hacer determinadas cosas, caer en manos de buenos directores y que la experiencia fuera buena y que ellos estuvieran contentos porque me volvieron a llamar. Lo cual significa que también mi trabajo les gustaba, ¿no? De una cosa recíproca, lo cual a mí pues me llenó de satisfacción, imagínate, ¿no? Por fin conseguía hacer otro tipo de cine que no fuera el que me ofrecieron a partir de lo que ya hemos hablado, del concurso y todo eso. ¿Y había algo de ti en esos personajes, de esas películas? Hombre, siempre hay algo de ti, sí, siempre, siempre. Por mucho que quieras, sí, puedes suplantar a otra persona o un personaje o meterte en otra, pero siempre hay algo de ti ahí, eso seguro. Creí que era el puerto de baño. ¿Y si esa otra? ¿Esta? Sí. Iba a limpiarme la chaqueta. ¿Quieres que te ayude? ¿Si quieres? Se le quedan un poco de agua. No, esa no es. Es verdad. Luego, después de intervenir en una película hecha para televisión, que por supuesto nuestros espectadores ya conocen, La Luna Negra, te alejas durante unos años del cine y después de un tiempo regresas y lo haces de la mano, bueno, pues de uno de los directores jóvenes más interesantes de nuestro panorama artístico. Haces su ópera prima, que es Familia, de Fernando del León, que antes creo que de pasada ya has hecho referencia a esta película y que creo que has quedado también muy satisfecha, ¿no? Sí, muchísimo. Ventura, me ha besado. ¿Quién? ¿Santiago? Dos veces. Y me ha tocado el culo. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? A ti te da igual, ¿no? No, al revés, me parece perfecto. Eso es que lo estás haciendo muy bien, que se lo cree. Pues eres mi marido, se supone que debería molestarte. Carmen, por Dios, eres actriz. Los actores se besan. Yo te he visto besarte con un montón de gente. Con Pacheco, con Salo... Bueno, ¿para qué vienes ahora? Yo también te he visto a ti besarte con un montón de actrices. Pues ya está, pues aquí lo mismo. Ya, pero es que él no es actor. Él lo hace de verdad. Eso es lo que no sabemos. Igual tampoco se lo cree mucho. Si solo es fingir un poco, tampoco es tan difícil. Lo hace todo el mundo, ¿no? ¿Y si me pide que me acuste con él? ¿Me tengo que acostar, no? ¿Cómo soy actriz? Dile que te duele la cabeza. También me lo dices mucho. ¿Se puede hablar de una nueva Amparo Muñoz en los años 90? Pues ojalá. Ojalá, yo lo intento. Ahora hace dos años que no trabajo. Hice cuatro películas en seis meses o siete meses. Y de nuevo me dio la vena y me fui fuera de Madrid y todo a otra cosa. Sí. Y ahora quiero volver otra vez al cine. Lo que pasa es que creo que me va a costar un poco más porque como siempre estoy yendo y viniendo, pues la gente no sabe muy bien cuándo voy o cuándo vengo. Pero bueno, la idea es volver a trabajar. Creo que tengo mucho que decir todavía en el cine y quiero hacerlo. Quiero decir, no quiero que sea en un futuro una asignatura pendiente, sino que sea algo realizable. A mí me gustaría también hacer referencia a las más recientes, que creo que son fotos. Sí, las cuatro películas fueron de directores nuevos. Sí, fotos, familia. Bueno, también fotos era un melodrama. Luego una de terror. Sí, de Fonashi. Sí, de Fonashi. Clicántropo, que por cierto también lo vamos a ver en cita con el cine español. Tengo reconocido a fondo. En cuanto a los dolores en el pecho, es porque trabajas demasiado. Mina, tengo horribles pesadillas continuamente. Y llego a confundir mis sueños con la realidad. Es el estrés. Necesitas un descanso. Deberías irte lejos de algún sitio hermoso y tranquilo. Cuando has vuelto, ¿has encontrado cambiado el cine español? Sí, bastante. Por suerte. Ah, bueno. Mejor, ¿verdad? Por suerte, sí. Ahora se hace un cine fantástico. Muy bueno. Y hay gente joven que tiene mucho que decir y lo está diciendo, por suerte. O sea, que a mí me parece que... Sí, lo he visto muy cambiado, de lo cual me alegro muchísimo. Bueno, y ahora ya que quieres volver otra vez, ¿qué personajes te gustaría interpretar? Yo creo que me quedan todos. Fíjate, pese a que haya hecho 60 películas, pienso que me quedan todos. Por interpretar de nuevo, o sea, que no... No hay así algún tipo concreto de personaje que te hace mucha ilusión, ¿no? No, realmente no. Sería una... No. Amparo, y cuando tú recuerdas a aquella chica de 19 años recién llegada de Málaga, que, bueno, que debutaba en el cine, como hemos dicho, en Vida Conyugal Sana, y que poco después es Miss Universo, aunque ahí corremos un tupido velo, y cuando repasas tus más de 60 películas, ¿tú crees que has conseguido más o menos lo que deseabas? Sí, más o menos. Más o menos. Tú lo has dicho. Todavía te queda. Tú lo has dicho, sí. Y eso está muy bien, que desees hacer más cosas. Yo recuerdo con mucho cariño la niña de 18 años, pero agradezco mucho haber llegado a los 40 y tener tanta ilusión con más que a los 18, porque a los 18 no sabía lo que quería y ahora sí lo sé. Ahora lo tienes muy clarito. La cual está muy bien, ¿no? Sí. O sea que, no, y conseguido, bueno, sé que he conseguido algunas cosas que están muy bien y que me siento bastante satisfecha, pero creo que me falta mucho por conseguir todavía. O sea que... Nada, seguro que lo consigues. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Amparo, por haber estado en cita con el Cine Español. Gracias a vosotros. Y te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Y verte por aquí en otra ocasión. Ojalá. Y a todos ustedes también muchísimas gracias y hasta la próxima cita con el Cine Español. Gracias.